Ya llevamos varios semestres y quizá un año complicado, lo que fue el año pasado y lo que viene de este año es complicado en términos económicos a nivel global, eso sin duda también, desde Nación hasta la región repercute, todo impacto en el bolsillo del trabajador en cualquier ámbito repercute de manera significativa para nosotros también. Los contribuyentes no escapan de esa situación de contexto global que todos sufrimos, el incremento de los precios, el incremento de los costos de los servicios, evidentemente eso genera que el contribuyente tenga que enfrentarse a esa realidad, de tener que definir, a qué darle prioridad, evidentemente los impuestos municipales a veces no son la prioridad. Eso nosotros lo entendemos, en virtud de que lo entendemos también hemos trabajado en herramientas de regularización de deudas más flexibles y también entendemos que hay contribuyentes que sí pueden pagar y no están pagando y contra eso también estamos trabajando, evidentemente hay gente que no está bien y hay gente que no está tan mal todavía, o no está tan mal o no estuvo nunca tan mal, entonces estamos tratando de recuperar los contribuyentes que pueden pagar y no lo hacen. Como el impuesto se calcula en forma anual a partir de una tarifaria del año anterior, nosotros los impactos, los aumentos tarifarios se realizan con anterioridad, entonces el volumen o el incremento de los precios nos impacta significativamente porque nosotros al vecino no le vamos a cobrar de acuerdo a la inflación las boletas todos los meses, no miramos la inflación del mes anterior para incrementar la boleta del mes siguiente. Se calcula en un año y se cobra todo el año siguiente sobre ese valor, con lo cual en términos reales nosotros estamos muy lejos de lo que realmente necesitamos recaudar para cumplir con todos los objetivos que tiene que cumplir la municipalidad.